Una noche de domingo pasó Dejamos clara toda situación No hablamos seriamente tú y yo Lo que pasaría entre los dos Te miré a los ojos, te conté mi sentir Tú también me contaste lo que sentías por mí Mi corazón palpitaba hasta fuera de lugar Y tu respiración no era normal Y tus labios rojos me querían invitar A que lentamente los vaya a probar Con la luz de la luna podía apreciar Que tu mirada brillaba más Jamás me sentí así Jamás por nadie más Tú llegaste a cambiar Mi forma de amar Te miré a los ojos, te conté mi sentir Tú también me contaste lo que sentías por mí Mi corazón palpitaba hasta fuera de lugar Y tu respiración no era normal Y tus labios rojos me querían invitar A que lentamente los vaya a probar Con la luz de la luna Con la luz de la luna podía apreciar Que tu mirada brillaba más Que tu mirada brillaba más Te miré a los ojos, te conté mi sentir Tú también me contaste lo que sentías por mí Mi corazón palpitaba hasta fuera de lugar Mi corazón palpitaba hasta fuera de lugar Y tu respiración no era normal Y tus labios rojos me querían invitar A que lentamente los vaya a probar Con la luz de la luna podía apreciar Que tu mirada brillaba más Que tu mirada brillaba más